Somos comunicación, somos innovación, somos entretenimiento, somos pasión, somos Radio Frecuencia Usil. Hola, hola, hola chicos y bienvenidos nuevamente a un programa más de Halo Crazy, solo por Frecuencia Usil. Mi nombre es Diana Hortado y mi nombre es Rosita Hortado. Y estamos de vuelta y somos un poco como oficeros, ¿no? Una salsita, una salsita perucha. Lo que pasa es que ayer ha sido el cumpleaños de mi papá y como también se ha terminado la cuarentena, pero hay que respetar el distanciamiento social, no hubo fiestas, solamente nos quedamos en mi casa, pero escuchamos música, nos pusimos un poquito a bailar entre nosotros, ¿no? A cantar, un happy birthday y a despegar un poco el cumpleaños de mi papá. Fue un cumpleaños distinto, ¿no? Sí, fue un cumpleaños, es cierto. Primer cumpleaños en que estamos pasando por, lo que estamos atravesando por lo de la pandemia, pero igual hemos festejado un año más de vida de mi papá. Exacto. Y también feliz cumpleaños a todas las personas que han cumplido el día 9. No los conozco, pero espero que los estés festejando muy bien. Bueno, ¿sabes qué? Me pareció algo muy, muy, muy gracioso ayer. ¿Te acuerdas cuando intentábamos tomar la foto familiar? Sí, teníamos que poner la cámara con temporizador para poder tomarnos todas las fotos familiar y que no faltara ningún integrante. Pero la cosa es que en mi familia, no sé si en su familia también, sea muy famoso, muy famosa una serie de televisión llamada Moises. Ah, sí, es muy famosa y lo digo porque yo también lo veo. Y lo que pasa es que yo también conozco a mis amigos que ven esa serie. O sea, es una serie religiosa que cuenta la vida de Moises. Pero lo peculiar de todo esto es que se ha vuelto tendencia. Todos están viendo Moises. Sí. Y fue muy gracioso porque estábamos tomando la foto y se distraían porque estaban viendo ¿qué pasa con Moises? Como que estaban al tanto porque ayer fue un capítulo muy interesante. Claro, es que también fue muy triste, no les voy a despolear. Pero todo el mundo estaba como que ¿qué iba a pasar? ¿qué está sucediendo? A la expectativa. Exacto. Y algunos puntos familiares salían como que en su cara movida, su ojo por otro lado. Pero fue un bate de risa ayer. Fue un bate total de risa pero lo disfrutamos en familia. Eso fue lo mejor de todo. Es lo más importante. Hacer momentos en familia. En la calidad familiar y viendo lo que no me gusta a todos porque literalmente todos vemos Moises. Todos vemos Moises. Ya se nos ha quedado la historia de Moises bien pegada en la mente. Ahora vamos con el tema del día de hoy. Exacto. Que me hace recordar también a mi infancia. Creo que todo me hace recordar a mi infancia. Sí, nada más. Mucho remember, mucho recuerdo. Qué lindo, es que ¿qué te ha disfrutado de los videojuegos? A ver, verdad, el día de hoy vamos a tocar sobre los videojuegos y sí. Verdad, yo no sé mucho ahora de tema de los videojuegos, pero anteriormente con mi hermana hacía un competente en ello y ¿te acuerdas de qué tipo de videojuegos? Contigo, a ver, creo que eran... con mi hermana he jugado más videojuegos de cocina. O de música. O de música. Pero con mi hermano, con Luchos, que es el camarógrafo que siempre nos graba Gracias, Te Quiero. Siempre he jugado juegos de este... o Counter, pero esto era muy gracioso, de verdad, en Counter. No sé si se les ha pasado a ustedes a mí lo mismo, pero a mí me pasó que en Counter, este... yo no era buena en Counter. Tampoco mejoraba tanto que digamos. Pero a mí siempre me gustaba ser policía y llevar un arma que no me acuerdo cómo se llama, pero es un rifle, ¿ya? Y la cosa es que yo siempre le pongo silenciado al rifle. Me siento espía, no sé. Y, este, como no soy buena, siempre a veces no termino matando a nadie. Y entonces... Al aire, al aire. A mí no me matan. Y entonces, este, antes que me mate, cuando veo que me quedo un poquito de vida, yo me desespero y llamo a mi hermano, le digo, por favor, ayúdame. Lo despierto, no importa en dónde esté. Lo llamo por teléfono, lo siento en el baño, lo voy a buscar, porque quiero matar a alguien, o sea, a un terrorista. Y, o sea, mi hermano, si bien no logra a veces matar, o si mata, este, al final, este, como me queda un poquito de vida, le doy es casi nada de vida, entonces, este, muero, pues, ¿no? Pero lo curioso es que mi historia es distinta. Siquiera mi hermana intenta, pero mío es algo gracioso porque yo cuando sea aburrida puedo también en Counter. Pero lo gracioso es que yo soy como que, en ese sentido, nivel pollito, y tengo que buscar la tecla semana, la tecla donde se mata, ¿qué es? O sea, parezco como que si fuera algo nuevo. ¿Cómo se recarga? ¿Cómo se recarga? O, por ejemplo, la direccionalidad de la pistola. Uy, no, uso un mate de risa. Si me ve, se van a matar de risa porque... También, no sé si te acuerdas de Fuego y Agua. Con mi hermano puedo bajar. Ah, ese es buenazo. A mí me gustaba hacer Fuego siempre. O sea, a pesar de que la niña era agua, a mí me encantaba hacer Fuego, de verdad. Sí. Y mi hermano y yo le decían que a tú eres agua y soy Fuego. Y, de verdad, este, buenos momentos. Y lo más gracioso es que en una computadora, en la computadora general, jugábamos los tres y nos turnábamos. Ah, sí. Como que ronda. Si tú pierdes... Éramos chiquitos, sí. Si tú pierdes su gan... Y lo más curioso es que... Lo más curioso es que Diana siempre ganaba. Entonces, nosotros, entre nosotros tenemos que pelear. Ah, bueno. Yo tenía que esperar quién es el retador. Ajá. Ay, buenos tiempos. Pero, a ver, este, el tema que vamos a englobar ahorita van a ser los videojuegos en adolescentes y en niños. En nuestro caso, nosotros tuvimos videojuegos en la infancia y también en la adolescencia. Sí. Yo me acuerdo que jugaba también en el colegio, Fuego Yago. Si no, descargaba en mi celular aplicativos como Piano Tales, que es una aplicación, es... O Guitar Hero, antes que existiera, no me acuerdo si estara, que era, este, para... En las casillas que tienes que presionar correctamente para que siga la melodía. Exacto. No, este, perdías, ¿no? Y entonces, este, estos momentos vamos a estar hablando el día de hoy. Pero, es muy bonito recordar qué juegos salían anteriormente. O sea, nosotros somos, ¿qué? Del... Yo soy del 98, mi hermana es del 95. Y no tenemos... No hemos tenido tanta experiencia con los juegos anteriores a nosotros. No sé qué tipo de videojuegos no han existido. De repente... Ah, Pac-Man. Pero una versión, claro. Pero una versión actualizada para nosotros. Mario Bros. ¿Quién no jugó Mario Bros.? Y, a veces hice un montón de juegos en Netflix, sabía, no me acuerdo, de esos escuditos que caían. Ah. Pero ya, este... Yo lo he jugado terminando, yo me acuerdo, que tenías que formar torres y tenías que llegar hacia arriba. Ya me acordé. Pero vamos a hablar de eso y también, este, de temas interesantes, o sea, de lo que abarca el tema general, que es los videojuegos en los niños y en los adolescentes. Así que, en el próximo bloque. Así que, no se despeguen, que ya volvemos con más de Alucreis y Solo por Frecuencia. Sí, mi nombre es Diana Hurtado. Y mi nombre es Rosy Hurtado. Y ya volvemos. El mundo está en pausa. Pero el tuyo, no. El tuyo sigue girando y cada vez más rápido, porque la sola posibilidad de detenerte no es una opción. Dicen que nada volverá a ser igual. Y para eso debes estar preparado. Preparado para enfrentar ese nuevo mundo que está por venir. Un mundo que te va a desafiar desde el primer día. Y en Lausil sabemos cómo hacerlo. Con una metodología de enseñanza que busca darte una visión global. Porque hoy ya no basta con hablar de una ciudad o un país. Hoy se habla del mundo entero. Un mundo que le abrirá las puertas a aquellos con espíritu emprendedor. Emprendimiento que fomentaremos en ti desde el primer día que empieces a estudiar con nosotros. Con profesores que conocen la teoría, pero sobre todo la han llevado a la práctica en sus propias empresas y emprendimientos. Con las más modernas tecnologías de enseñanza virtual que el mundo de hoy necesita. Dándote el enfoque empresarial que te permitirá identificar oportunidades cuando muchos solo ven obstáculos. Sí, el mundo ya no será el mismo. Será diferente. Y cuando deje de estar en pausa, tú serás el que se encargue de hacerlo girar. Proyectate en Usil. ¡Epa! ¡Salsa perrucha! ¡Sí, sí! ¡Hola, hola, hola, chicos! Y bienvenidos nuevamente a Lo Creyes y Solo por Frecuencia. Sí, mi nombre es Diana Ortado. Y mi nombre es Rosita Ortado. Y seguimos con la buena música de la salsa perrucha. Hablando del tema del día de hoy, los videojuegos en adolescentes y niños. Y después de recordar un poco acerca de lo que nosotros jugábamos en nuestra infancia y lo que seguimos jugando, porque hay algún juego que sigo jugando. Que ha quedado marcado. Claro, exacto. Después de recordar a Mario Bros, a ese Pac-Man, también juegos de antaño. Entonces, ahora seguimos con lo de hoy que nos acerca de los videojuegos. Pero, ¿qué son los videojuegos para comenzar? Bueno, los videojuegos más que nada, chicos, son dispositivos o programas o apps también que puede ser dirigido por mandos, en ese caso PlayStation, pero también puede ser dirigido por un app, ¿no? Que va a darle... Exacto, que nos van a dar una satisfacción enorme. ¿Por qué? Porque los videojuegos, de una u otra manera, si hablamos desde una perspectiva un poco psicológica, activan uno el neurotransmisor, ¿no? Es el tema de la dopamina, ¿no? Que es el tema de la motivación. ¡Estoy jugando! ¡Estoy ganando! No, porque también serotonina. Entonces, los videojuegos... Es como que los videojuegos desencadenan que son neurotransmisores activos, ¿no? Por eso que tuvimos tanta satisfacción al jugar, ¿no? Y también, no sé si se habrán dado cuenta que hay, o sea, no por decir tipo de videojuegos, sino que en cada videojuego, como ya mencionaste, hay, podríamos decir categorías o restricciones. Exacto, restricciones. O sea, las más conocidas son el color rojo y el color verde. Cuando un videojuego sale con un color verde o una franja verde arriba, o te sale un cartel que dice, este, permitido para todas las edades o, no sé, este, con cierta restricción de edad. Entonces, este, más o menos ya sabemos. Verde sin restricción. Claro, que es disponible para todas edades. Exacto. Y rojo, o sea, es como decirte, espérate, que yo solamente soy disponible para ciertas edades. Así que si tú no tienes esa edad, o no estás dentro del grupo en el que yo, este, permito que juegue, entonces no, no, no puedes jugar. Y eso más que nada lo hacen por el contenido también de los videojuegos. Claro, por eso. Esas extensiones. Yo sé que a veces nosotros nos pasamos de video si queremos saber qué hay en ese videojuego, o de repente es muy sangriento, como era Resident Evil en su momento. Entonces, este, tenemos que adaptarnos y seguir las reglas. Exacto. Y seguir las reglas. Pero, a ver, este, ya hemos hablado de otros tipos de videojuegos, más o menos, como, ya, yo les he mencionado que yo jugaba a Counter, y sigo jugando un poco todavía, que vienen a ser dentro de los, no sé si de acción, o guerra. Claro, son guerras. Sí, terroristas y, este, de estrategia también. Claro. Como tú comentas, hermana, hay tipos de videojuegos, ¿no? Que se van como que dividiendo entre ellos. Por ejemplo, está el de acción, ¿no? Que es, este, más que tema de lucha, de pelea. Fighter, Street, Street Fighter. Ajá. Es un tipo de videojuego que estaría dentro de la, de la categoría de acción. Claro. Por ejemplo, hermana, eh, un videojuego que has jugado, eh, que esté dentro de los juegos musicales, ¿cuál podría ser? Eh, Pian Taste. Exacto. O Guitar Hero también. Y, por ejemplo, juegos de mesa, el más conocido. Ah, este, Ludo. Hay Ludo. Por Facebook hay Ludo. O hay una aplicación app que descargas y Ludo también pasaría. Claro. A los juegos de mesa. A los juegos de mesa. ¿Qué va a ser? O, este, juegos deportivos que a veces ustedes juegan por su PlayStation, este, juegos de fútbol. Estrategia que entraría, eso de Condor. Sí, estrategia es eso de Condor. Aventura, yo creo que podría ser, es antiguo, pero aventura podría ser. Arcade. Arcade. Arcade vendría a ser, este, juego y agua. Ah, claro que sí. Y aventura podría ser hermana, quizás de repente Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros. Sí, Mario Bros. Mario Bros. ¿Qué se llama el, el, ah, Pac-Man? Pac-Man. ¿Puede ser? No, no sé. Es que es. Es estrategia. No, esa es, esa no es aventura, porque esa aventura es cuando hay diferentes escenarios. En mi celular era antiguo, súper antiguo, chanchito, súper chanchito. Había un juego, o sea, no era un gosanito que tenía que comer, sino había un juego de un príncipe y una princesa que pasaba por el desierto, tierra y fue en hielo. Ese es Arcade. Ajá. Fue un tiempo, con buenos tiempos, solamente unas teclas que yo estaba ganando. Ahora, a ver, chicos, si nos podemos analizar un poco esto de los juegos, a veces los juegos no son malos, no son malos, porque, o sea, si bien han sido creados para entretener a la persona, para distraerla quizás, ¿no? Pero yo creo que, este, si nos podemos un poco debatir acerca del tema, los juegos tienen ventajas y desventajas. Exacto. Por ejemplo, una ventaja podría ser que, con respecto a los niños y adolescentes, es que fomenta o desarrolla lo que es la parte de la creatividad, lo que es la parte de liderazgo, porque son ellos los que van a tomar una decisión, ¿para qué? Para enfrentar algún reto después. Claro, porque en los juegos siempre hay alguien que hace de líder. Cuando juegan por, este, por... ¡Nos! Por grupos. Hay, hay, este, no, no, hay juegos que tienes que jugar en, en, ¿cómo se llama? En grupos, donde tiene que haber un mago, donde tiene que haber, no me acuerdo ahorita de los nombres, porque, ah, Dota, creo, Dota, o, este, Fortnite, no sé si estoy segura, hay un montón de juegos, de verdad, chicos, que yo, yo quisiera, este, crearme, eh, cuentas, después yo les voy a ver cómo me resultó, pero, este, ahí es como que uno se va adaptando a la personalidad que tiene para ser un personaje, y es algo muy bueno, porque te permite, te activa eso de la creatividad, también te permite ser creativo. Exacto, y además lo más importante es que te ayuda a mejorar la capacidad de atención y concentración a un estilo de participación, que es el tema de los videojuegos. Ahora, también te ayuda al tema de, eh, lo que se llama lo que es la coordinación visomotora, ¿no? La parte de la visión con la parte de la visión motora. Claro, claro. Exacto. Entonces, tienen las pocas ventajas. ¿Y cuáles serían las desventajas para ti? Las ventajas es como tú lo empleas el videojuego, es el uso que tú tienes para el videojuego, o sea, de repente, una persona puede llegar a generar una adicción por un uso excesivo y descontrolado del videojuego. En el caso de los niños, si no tienen un uso supervisado por los padres, uno, hay dos posibilidades, yo considero que puede ser demasiado usosa, puede jugar durante todo el día o puede acceder a contenido restringido para su edad. Exacto. Y un punto, también una desventaja de los videojuegos es que los niños tienen dificultad de diferenciar lo que es la ficción con la realidad y muchas veces esas conductas agresivas son porque han tenido un modelo de comportamiento de los mismos personajes de los videojuegos y es como que imitan y piensan que es la forma de poder relacionarse con los demás o resolver los problemas. Porque a veces hay cuantos de los niños que comienzan a pelear y después te preguntas ¿Dónde aprendieron a pelear? Y era por un videojuego. Claro. Hay que tener cuidado también un poquito, si es que no están escuchando, hay que tener cuidado acerca de eso, no dejar a sus hijos que joden o estén todo el día con el celular. Hay que poner horarios. Esa de cosas son buenos. A ver, vamos a hacer los videojuegos porque son buenos. No hay que quitarlos porque son buenos, sino poner horarios en los cuales ellos también puedan desarrollar esas capacidades. Mira, por ejemplo, yo he crecido con videojuegos, pero claro, mi papá siempre estaba al costado diciendo que estás jugando hijita, no por chismosos, sino porque también se preocupaba por mí, para ver que yo estaba jugando y veía que son juegos para mi edad. Entonces uno tampoco me hacía recordar que ya es un horario. Tienes que hacer eso y después ya tienes un tiempo de recreo, por así decirlo, ¿no? Entonces uno se va adaptando al horario. Y yo creo que eso sería bueno, es una recomendación. Así que jueguen lo que quieran, ni verlo antes porque a mí me encanta jugar. Pero siempre teniendo en cuenta, queridos padres, ¿no? La supervisión del contenido del juego y el horario también en que ellos van a demandar jugando. Eso. Eso. Y si quieren ver un debate vamos a elegir otro tema para debatir yo y mi hermana. No se preocupen. Así que eso ha sido todo por hoy por los videojuegos y niñas. Para los niños y para los adolescentes. Yo también me considero una adolescente. No lo eres, hermana. Ya lo sé. Pero, ya, está bien. La próxima semana seguimos con Alucrazzi con más contenido. Solo por Frecuencias y mi nombre es Edortado. Y mi nombre es Edortado. Y así nos vamos despidiendo con la salsa perucha de... Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Somos Radio Frecuencia Usil. ¿Cómo ves los centros? Vol�ury. Gracias.